Estamos presentando Buscando el Norte En Vive Chile, Antofagasta Bueno, ya estamos de regreso presentando Buscando el Norte y conversamos en esta oportunidad con Felipe Arredondo, director de El Leche. Felipe, quedamos con una pregunta pendiente con respecto al protagonista de esta historia, de la historia de El Leche, que es el sobrenombre, el seudónimo, el apodo, que recibe tu papá. ¿Qué piensa él con respecto a esto? Todavía como que no entiende mucho de qué se trata. Él y mi papá siempre, cuando yo iba a estudiar cine, pensaba que iba a ser actor. No entiende mucho estos temas, yo le explico siempre y todo, cuando podemos hablar por teléfono. Me olvidé, perdón, Eros, que se ha unido a nuestro panel, nos lo saludé. Compañero, llegó un compañero nuevo acá. Eros Lira, con nosotros que nos acompaña en todos nuestros programas. Felipe, Eros te va a sacar un perfil con respecto a ti, pero primero vamos a ver que termine la idea. Me está explicando, ya me está dando miedo. Perdón, Eros, perdón. No, pero sentí la buena energía de Eros. La sentí, así que eso es positivo. Ya, Felipe. Entonces él pensaba que tú ibas a estudiar actuación. Claro, que yo iba a ser actor y todo el tema, bla, bla, bla. Que no estuve lejos, todo el punto de la actuación. Pero ahora cuando le cuento, él está en la mina. El otro día lo llamé cuando quedamos seleccionados en Canes. Digo, papá, estaba de nochero. Estaba ahí subido arriba de la pala, ¿no es cierto? Digo, papá, que seleccionado en Canes y todo el tema. Qué bueno, hijo, ¿cómo están? Claro. O sea, no magnifica el tema. Pero no, yo feliz. Después al otro día le dije, papá, te llamo otro día porque caché que está ahí operando. Claro, trabajando. Y al otro día le conté. Me dijo, no, hijo, sí te entendí. Bien, estoy súper contento por ti. Quiero ver la película y todo el tema. Estaba en turno cuando estrenábamos. ¿Y tus planes son quizás en algún momento verla con él? Sí, obvio, es de él. Le pertenece, bueno, aparte de pertenecer a Antofagasta porque yo desde el treno yo dije la película de Antofagasta. Y más todavía cuando hay personas antofagastinas trabajando en ella. Por ejemplo, el grupo Punagua que hizo la banda sonora que está pero preciosa, está de lujo. Los chiquillos de Wentru que están radicados en Santiago también nos prestaron de sus canciones, ¿no es cierto? Entonces, la película le pertenece a Antofagasta. Es antofagastina, yo ya la entregué y ahora mi misión es difundirla. Felipe, ¿y cuál fue la respuesta de la gente? Porque la gente es un poco curiosa cuando ya ve quizás una producción distinta. Claro, a ti te ven con cámara y todo así como ve en la tele. Pero cuando ya ve una producción distinta, son cámaras diferentes, donde, bueno, quizás se nota que es el rodaje de algo un poco más power. ¿Cuál fue la respuesta? Por ejemplo, no sé, lugares públicos como en el Terminal Pesquero, en el Balear Municipal. Fue bonito, fue genial porque se te acerca la gente y es lo que yo hablo justamente con generar una industria de desarrollo, una industria creativa y de desarrollo audiovisual en la región. Justamente eso, o sea, la gente quiere saber lo que está pasando ahí, quiere conocer la cámara de cine, quiere conocer los faroles, un farol que también puede ser carísimo. Y todo eso que no está normalmente al alcance de la mano en la región, la gente a través del cine lo puede tocar, lo puede palpar. Nosotros con Cinema Norte tenemos que, en nuestra agrupación, tenemos la idea de traer justamente todas esas cosas a la región para que se hagan cursos, se hagan talleres. ¿Le falta, Antofagasta, quizás, un poco de esto? Sí, o sea, estamos falentes. Los dos festivales de cine y ficción que teníamos desaparecieron, el de la Adriana y el Ficiando, ¿cierto? Ya no existe. Bueno, lamentablemente ella era una de las impulsoras de todos estos festivales. O sea, es nuestra mentora para los que seguimos haciendo cine en la región. Y ciertamente eso hay que continuarlo, hay que seguirlo. Tenemos un tremendo potencial. Hoy día salía en el diario que, y de lo que te habla, ¿para dónde va la cosa? Que las inversiones en energía duplicaron a las inversiones en minería. Así es. O sea, el paradigma de la región minera... Se están explotando otros pueblos productivos, que es bueno también. Y eso es bueno no solamente para la industria minera ni energética, es bueno para todos los rubros de la industria. Partiendo por el desarrollo del borde costero, partiendo, ¿no es cierto?, por la pesca y también partiendo por las industrias creativas, donde nosotros tenemos creadores de gran talla, tenemos gente que lleva haciendo teatro años en la región, tenemos grandes músicos, tenemos grandes cineastas, tenemos otros colegas míos que están esperando, tienen, no sé, seis, cinco realizaciones, esperando estrenarse. Hay uno incluso que es en 3D, se hizo una serie para la televisión acá. No, y hay locaciones maravillosas en la región de Antofagasta. O sea, nosotros tenemos miles, miles de oportunidades que tenemos que aprovechar ahora. Ahora es el momento. Ahora estamos en un momento de cambio, de paradigma, ¿no es cierto?, de la región, donde no solamente todo es minería, 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 sino que estamos mirando hacia otros sectores. La innovación social, que hay un grupo, hay una mesa de innovación social súper fuerte, trabajando. O sea, están en este momento, están dando las oportunidades para que la región empiece a mirar a otros lugares. No, y considerar además que la región de Antofagasta es un sitio en el cual, por supuesto, ha captado las miradas de realizadores audiovisuales extranjeros que han visto ciertos puntos de Antofagasta que podrían perfectamente ser como el centro de o un documental o un rodaje o una película. Pero ¿por qué no hacerlo con gente de Antofagasta? Felipe, Eros, como yo te señalaba, te sacó un perfil con respecto a lo que es tu... ¡Qué fuerte eso! ¿Cómo se llama eso, Janine? Es el número de vida. Eso, tu número de vida, que a mí me lo debe. Pero tú eres el limita. No, no te lo debo ya, hoy te lo... ¡Ay, te pago el número de vida! Concentrémonos en Felipe, concentrémonos en Felipe. Bueno, vamos a concentrarnos primero en Felipe. Felipe es número 5. Es un número trabajólico, ordenado, con sus cosas, de planificación. Todo lo basa a nivel de la planificación. No le gustan las cosas como vayan a lo loco. Es como venganos. No, todo bien planificado, todo organizado en cuanto a eso. Puede ser organizado con que diga la ropa, las cosas, pero a nivel de todo lo que indica proyecciones, proyecto, trabajo, ingresos, todo eso es una persona muy ordenada, todo cuenta con cuenta, todo clarito, todo es muy transparente en ese sentido. Le gusta la responsabilidad. Es una persona que busca siempre lo justo. O sea, no es que voy a aprovecharme yo y gano yo y los demás resuelvan. No, busca siempre la parte de la justicia. Vamos a ver cómo cierra este año, Felipe. Ya. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo eso! Muy soñador. Mira la excelente. ¡Wow! Me gusta, me gusta. Mira, cartas maravillosas. La primera carta... Siempre me sale esa, ¿por qué? La carta de la muerte. Siempre. Pero no es malo, ¿ah? Mira, la carta de la muerte... No es malo. Siempre me sale esa carta. Es esta que está aquí. La carta de la muerte son la carta de los cambios, de las transformaciones. Lo que indica es que él no se queda con una sola vivencia. Él vive la situación, murió la situación, me adapto a otra. Y vamos buscando otra. Muy bien. Así como dice, Felipe. Así es verdad. ¿Lo tuyo sería algo así como querer es poder, Felipe, por ejemplo? Sí. Todo el rato. De hecho, fíjate que mira lo que dice aquí este tarot. Dice, una persona soñadora va a terminar este 2016, que aún falta todavía, con muchos sueños, muchas metas realizadas. Tiene la carta del mundo. La carta del mundo es la carta más positiva de los 22 arcanos mayores. Entonces tienes la bendición de Dios para tus proyectos. Aquí está. La bendición de Dios para tus proyectos. Y siempre, siempre, dice, no sueltes la mano de los ángeles. ¿Ok? Acá están, mira. Acá están siempre. Acá están conmigo siempre. Nunca. Dice, no sueltes la mano de los ángeles. Tu ángel protector, Gabriel y Miguel. Los dos siempre están como uno iluminándote, el otro anunciándote. Y dice, ¿qué te anuncian los cambios? Que no te puedes quedar con lo que hay. Siempre hay más. Una pregunta que le quieres hacer al tarot. ¡Ah! Estoy más nerviosa. ¿Y yo qué? ¿Qué hago? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Tengo tantas preguntas. Pero Felipe, Eros, el otro día le proponía a uno de nuestros invitados que no preguntara por último si quería en voz alta, pero yo quiero saber qué va a preguntar y la gente igual. Pero puede ser mental y el tarot te lo puede responder. Qué fuerte igual. Es que tengo una pregunta cerrado. ¿Sobre el carne si ganan carne? No, no, no. Te juro que no. Cero pretensión con ese tema. No. Bueno, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, unos lentes quieres ver. Quiero ver, quiero ver cómo va la vida en general, desde el punto de vista, no, es demasiado comprometido. Misterio, mira cómo los tengo todos metidos, misterio, 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 a la vez le intriga ahí. No, quiero preguntar cómo nos va a ir con el leche, si vamos a poder rodar en enero del 2017, Pan y Circo, que es la continuación del leche. Ok. Vamos a empezar con la primera que dijiste, es sobre cómo les va a ir con el leche. Así es. Dos más. Bueno, Felipe está dirigiendo las tres cartas. Mira, cartas muy buenas. La primera, la carta del loco, la carta del loco es sin estrés, pero es vivir la aventura, es la aventura, es el arriesgarse. Así es, pues tengo una aventura para ti, Felipe, tú la arriesgas. Con la metas en el cielo, la cabeza en el cielo, pero siempre con los pies puestos sobre la tierra, va a ir avanzando, va a ir bien. Mira, por todo lo que pasaron, fue gratificante, fue maravilloso, porque de cada una de las experiencias vividas, aprendieron. No, y además lo que más cuesta es lo que más se valora. Y sobre todo, dejaron cosas atrás que le dieron a entender lo que no valía la pena. Si no te arriesgabas, si no sucedía, no lo aprendía. Entonces es lo que viene a hablar. Ahora vamos con Pan y Circo. Pan y Circo. Que es la continuación del libro. Y va a decir Pan y Agua. No, Pan y Circo para el pueblo, de eso se trata la película. Vamos con Pan y Circo. Bueno, mira, este es un proyecto que te veo con mucha ambición, pero te veo, tú eres como el ermitaño, esta carta que está aquí. Que muchas personas le tienen miedo, otros no les gusta, pero es porque no conocen realmente el significado interno de la carta. Esta es una carta que es un anciano, fíjate que lo vemos con un farol y un, ¿cómo se llama? Un bastón. Un bastón, sí, un bastón. Donde él sabe buscar la iluminación de su camino. Entonces tú sabes hacia dónde vas a ir, apuntando las estrellas, hacia dónde vas a lograr, pero es importante no perder las esperanzas, ¿ok? Ya tienes los caminos, ya tienes todo para continuarlo. Y sí se va a lograr, ¿qué más dice? Dice proyecciones positivas por lo que se esfuerza mucho, se concreta con éxito y alegría. Te va a dar muy buena, va a ser una película que se va a hablar mucho más que leche. Mira. ¿Qué tal, ah? Muy bien. Se va a hablar mucho más. Felipe, por honor al tiempo, Eros, me debes, me la debes. Para el próximo programa nos vamos a alcanzar. Salió oro al final, entonces yo sé que eso es súper bueno. Sí, pero eso nos dice que va a ser plata, Felipe. No, no, no. Pero tengo entendido que esto es súper buena señal. Sí. Sí, sí, me da ahí el tal escondido de la universidad. Muy bien. Felipe, ¿qué se viene? Después de la quincena, 18 de mayo. El 18 de mayo estrenamos a las 10 y media de la mañana en el Marcheto. ¿Estás nervioso? Sí. ¿O ansioso? Sí, estoy nervioso porque estamos en contacto con la gente de la comitiva chilena que va a Canes. Nosotros estamos en la programación oficial del festival, o sea, la programación oficial que tiene la comitiva. Y ciertamente me han contado muchas cosas, muchas vivencias, reuniones que vamos a tener allá con productores mexicanos, brasileños. Para la gente que no sabe un poquitito, no todas las películas, los cortos que son exhibidos en Canes, que participan, tienen la opción de ser exhibidos en una sala. Ah, sí. En este, sí. Sí, eso sí. Cuando tú quedas seleccionado, puedes quedar seleccionado para que te vean en una biblioteca, donde son una biblioteca audiovisual, donde hay un cubículo independiente para que lo vea una persona. Y está la otra instancia, ¿no es cierto?, donde quedamos seleccionados nosotros, para que es una sala para 40 personas en el festival más importante del mundo para que te vean. Entonces, nosotros quedamos ahí seleccionados en ese lugar, entonces vamos a tener la posibilidad de llegar 40 directores, productores, co-productores del mundo para que vean la peli. O sea, eso es, o sea, con eso podemos lograr redes de trabajo súper importantes, contactos, pero es que no son para el Leche ni son para Felipe Arredondo, son para la región. Y eso es lo que yo quiero dejar en claro. Si nosotros somos apoyados y estamos levantando un proyecto regional, son para que en la región, en un corto plazo, nos convirtamos en un polo de desarrollo audiovisual importante. Ese es el objetivo que yo tengo. No es un objetivo de que yo quiero levantar algo, no, es un objetivo colectivo. ¿Dispuesto a ser uno de los impulsores? O sea, si podemos llegar la batuta, mejor. Felipe, Eros, yo les quiero agradecer especialmente a ti, por la buena onda, por tu sinceridad, por tu humildad también. Muchas gracias. Honrada de poder tenerte acá en el sentido de que quizás hay muchas personas que tienen varios proyectos, de una u otra manera hay obstáculos en el camino que les impiden poder concretarlo. Y tú lo has dicho, esto no es un trabajo mío, es algo que yo realicé, pero representa a la región de Antofagasta. Yo te voy a dar un aplauso para que me acompañe. Gracias. Deseándote al mayor de los sépticos, que te vaya muy, pero muy bien, porque tú eres un claro representante de que cuando se ponen ganas, de cuando se pone perseverancia, cuando se puede plasmar una idea, todo es posible. Vas al festival más importante del mundo. Así es que que te vaya muy bien. Muchas gracias. Yo quiero dar un mensaje cortito antes de terminar. Ahí está, las cámaras son solas. A todos los realizadores de acá de la región, mucha fuerza, mucha energía para sacar su proyecto adelante. Sé que todavía siguen realizando mucho. Algunos presentaron proyectos y todo. Hay también un llamado a la autoridad a generar una unión transversal en pos del desarrollo audiovisual local, más allá de nuestras diferencias políticas que son totalmente legítimas. Yo mismo soy político y sigo una línea, pero el arte y el desarrollo de la cultura y el arte está por sobre esas cosas. Y yo hago un llamado, ¿no es cierto?, a la unión de las diferentes entidades públicas, privadas, a trabajar en pos de generar en Antofagasta un polo de desarrollo audiovisual potente, que nos represente, que siga el legado de Adriana Swanich, para que en un futuro no muy lejano, demos que hablar, demos que hablar en Chile, de que el cine antofagastino tiene identidad, de que el norte del cine está acá, como decía la Adriana. Y que el norte existe. Y que el norte existe, que tenemos un montón, tú tienes que contar, para que es maravilloso y nada. Toda la suerte del mundo para el cine antofagastino y que nos vaya bien a todos. Muchas gracias, Felipe, que te vaya excelente. Muchas gracias, Dayan. Bueno, muchísimas gracias, Dayan. Y bueno, los invito este sábado a las 6 de la tarde de Green Coffee, donde estaré dando un taller de ángeles. Totalmente gratuito, así es. Bueno, agradecemos a nuestro invitado del día de hoy, Felipe Arredondo, por estar con nosotros contándonos un poco con respecto a lo que es esta película, Leche, que fue producida, escrita, rodada aquí, en Antofagasta, que va a representar a la región en Canes. Y, por supuesto, a los líderes que están con nosotros en cada programa. Yo me despido hasta el próximo viernes, donde estaremos una vez más a través del canal 14 de BTR, Buscando el Norte. Que estén bien. Música 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 Música